Bueno, pues muchas gracias Pedro por invitarme y a mi hermana y los compañeros. Nada, soy en verdad pues recién doctora, doctora en psicología por la Universidad de Canadá y en verdad pensando un poco en cómo hacer esta charla porque yo me dedico a una parte como a psicología experimental que es un área muy básica de un poco cómo se inician y cómo se estudian los procesos cognitivos, de cómo se, tanto en el cerebro como a nivel comportamental, cómo desarrollamos esos procesos cognitivos. Entonces un poco cuando hablando con Pedro que tenía esta jornada así de un poco de educación, al final pensé, bueno lo mío siempre está como muy alejado, ¿no? De la parte como más aplicada, pero bueno creo que hay un mix que puede ser interesante y nada, pues la charla se titula Desarrollando mentes sociales, la educación, la atención social y la neurociencia. Como no es otra cosa, cuando hablamos de la parte de la neurociencia pues tengo que nombrar la palabra estrella, ¿no? Cuando queremos hablar de educación y neurociencia pues la neuroeducación. Este no es exactamente mi campo de investigación pero, bueno, me parecía muy interesante y muy relevante que compañeros aquí que son profesores tanto del área universitaria como del área de secundaria pues conozcan un poco este término y si ya lo conocían pues un poco dar algunas pinceladas, ¿no? Lo que puedo hablar aquí quizás en 10 o 15 minutos es muy poco con respecto a lo amplio que puede ser este tema, pero bueno, creo que es bastante interesante. Pues la neuroeducación es un campo científico interdisciplinar que estudia la relación que tiene entre los procesos neurales, los procesos psicológicos y la educación con el objetivo de mejorar un poco los procesos de enseñanza y aprendizaje que tienen las personas o los estudiantes. Cuando pensamos en cómo puede ser esta neuroeducación, ¿no? Siempre nos llama mucho la atención la palabra neuro, ahora está mucho de moda y parece que a todos le ponemos la palabra neuro delante y entonces esto cobra como especial relevancia, ¿no? Pues está el neuromarketing, la neurotecnología, la neuro... y nos volvemos como un poco locos, ¿no? Entonces también quiero, es un poco una pincelada decir qué es la neuroeducación pero también un poco decir que al final la neurociencia es una herramienta, ¿vale? Lo que hacemos un poco, lo que la neurociencia tiene un poco es que, bueno, pues estudia las habilidades cognitivas, los factores psicológicos, la motivación, la emoción, los estados de ánimo, los factores sociales y los factores ambientales y todo esto lo estudia en el contexto de que pensamos que nosotros somos personas, personas que tenemos un cerebro y este cerebro es plástico, ¿no? O sea, podemos modificarlo de alguna forma. Entonces, dentro de que podemos modificarlo, todas estas habilidades que nosotros tenemos a nivel comportamental, pues con los factores ambientales y con nuestros factores psicológicos, pues los vamos modulando. Entonces esto es bastante importante porque siempre pensamos que la educación y el aprendizaje siempre van a estar, a incidir bastante en todos estos procesos. Con el objetivo al final de adquirir conocimiento y este aprendizaje se forma. Hay una cosa bastante curiosa y es que, bueno, podríamos pensar que nosotros tenemos todas estas habilidades cognitivas, el cerebro la soporta con esta plasticidad y entonces nosotros pues somos capaces de adquirir y aprender de una forma adecuada, ¿no? Sin embargo, todo esto es bidireccional, ¿vale? La dirección no puede ser siempre desde ese lado, sino que tiene que ser de un lado a otro. El aprendizaje nos ayuda a modificar nuestro cerebro y nosotros, y con esa modificación de nuestro cerebro nosotros podemos mejorar esas habilidades, pero también tenemos esas habilidades que hacen que nuestro cerebro se modifique y pues podamos adquirir un conocimiento de la mejor forma o ser más eficientes en nuestra aprendizaje. La neurociencia, por lo tanto, bueno, pues, la neurociencia es lo que estudia, es el sistema nervioso y su relación con el comportamiento y la cognición. Al final, el ejemplo de la neurociencia radica en que utilizamos técnicas de neuroimagen, de entrenamiento de holograma, que nos permiten ver de alguna forma el cerebro, ¿no? Estas técnicas al final nos ayudan a ver el cerebro, pero el cerebro es algo muy complejo, ¿no? Entonces, es importante que no nos dejemos como llevar por las típicas noticias un poco de que dicen se activa no sé qué, se activa no sé cuándo, cuándo, ¿no? Como los títulos sensacionalistas. Porque, bueno, pues, esto tiene que ser básicamente una herramienta para poder estudiar la educación. Entonces, ¿qué puede aportar con la neurociencia de la educación? Pues, esto es un tema bastante en auge en la literatura. De hecho, ahora, si buscamos en Parme o en Web of Science, podemos ver como la curva de publicación de estos artículos ha aumentado bastante, ¿no? Tanto por el atractivo de la palabra neuro, como por el atractivo también que se está empezando a ver un poco de intentar integrar disciplinas, ¿no? Esa interdisciplinaridad o transdisciplinaridad que lo que hace es intentar crear conexiones entre diferentes disciplinas que al final o pueden compartir cosas o juntas pueden crear nuevos conocimientos. Entonces, bueno, pues yo desde mi humilde opinión considero que la neurociencia lo que puede aportar es una comprensión de los procesos cognitivos que sustentan ese aprendizaje, que no solamente lo hace la neurociencia, sino que lo lleva haciendo la psicología y la neuropsicología desde mucho tiempo atrás, ¿no? La comprensión sobre el desarrollo del cerebro, ¿no? Esta parte que quizás es como más conocida o que nos llama un poco más la atención, ¿no? Estos procesos cognitivos relacionados con las bases neurales que van a sustentar, pues, la memoria, el razonamiento, la atención y el aprendizaje. Y, bueno, pues todo esto lo que puede hacer es que podamos crear estrategias de enseñanza basadas en la evidencia, ¿no? Y esto es bastante importante y seguramente todo el mundo aquí que es profesor universitario, como de secundaria y como de todas estas ramas, pues esto es algo que siempre se nos pone delante, ¿no? Cuando hacemos estudios o cuando queremos dar clases un poco de que todo lo que digamos, ¿no? No esté basado en opiniones o cosas que nosotros nos hemos formado hace mucho tiempo, sino que nos podamos actualizar y las cosas tengan una evidencia científica detrás, ¿vale? Que es lo más importante. Entonces, bueno, me gustaría dejar como esta frase aquí un poco para decir, pues, eso, que es la neurociencia, pues, la neurociencia como una herramienta al servicio de esa ciencia de la educación que va a sostener esos aprendizajes o esos currículums que le creamos a la gente, ¿no? O esas pedagogías que intentamos hacer con los alumnos. Hay que tener un poco de ojo con todo esto y creo que lo he dicho a lo largo de toda esta conversación y un poco es eso, intentar evitar, pues, los neuromitos, ¿no? En que existen muchas veces constructos que se han hecho en base a investigaciones muy antiguas o que en su momento fueron un poco sensacionalistas y que lo que nos han hecho es creer en cosas que ahora mismo, voy a poner tres ejemplos, pero existen bastantes neuromitos que todavía hoy en día, tristemente, seguimos considerando reales, ¿no? Y, pues, los habéis visto mucho, ¿no? Los seres humanos solo utilizan un 10% de nuestro cerebro, ¿no? Esto es un mito que seguramente, pues, para ya no serán arraigados, pero los estudios, pues, un meta-análisis del 2021 nos habla del profesorado de Latinoamérica, del profesorado español universitario y secundaria que todavía cree en los premios que vamos a contar ahora. Bueno, entonces, bueno, esto es un mito que utilizamos en el 100% de nuestro cerebro y este mito nació a raíz de conversaciones de INSEN y la creencia que no utilizamos todo nuestro potencial y que luego hubo investigaciones de las células que hablaron un poco de que, bueno, pues, hay unas células que se entacan entre una parte de los procesos y que son el 10% de las células del cerebro, pero en realidad utilizamos nuestro 100% de nuestro cerebro. Otra cosa es que lo hagamos de la forma más eficaz posible, quizás no, pero lo utilizamos. Esto es otro, que también os sonará la utilización preferente de un hemisferio sobre el otro cuando aprendemos, ¿no? Ya tenemos igual a decir, estas personas son más emocionales y las relacionamos con el hemisferio derecho. Esta persona es más analítica, más controladora, entonces hay el hemisferio izquierdo, esto es erróneo, ¿vale? También porque ambos hemisferios están muy comunicados y cuando nosotros hacemos una... o sea, llevamos a cabo un proceso cognitivo como puede ser el incluso lenguaje, aunque está más lateralizado a la izquierda, necesita del hemisferio derecho para poder llevarse a cabo. Y de la misma forma, podemos decir, las emociones, la creatividad, podríamos pensar que estamos en el hemisferio derecho, pero siempre va a estar conectado con el hemisferio izquierdo, ¿vale? Porque está en medio de los hemisferios, está en la zona que se llama el cuerpo calloso, es donde se conectan todas las fibras estructurales del cerebro. Y luego otro que está muy relacionado, yo lo he conocido hace poco, pero está muy relacionado con los aprendizajes, ¿no? Y es creer que los estilos de aprendizaje preferidos por la gente, es decir, que la gente diga, yo aprendo mejor de forma visual o de forma auditiva o de forma tal, son estilos cerrados en los que la gente solo puede aprender de esta manera, ¿vale? Esto quizás la gente de secundaria los conozca un poco más, o la gente que se dedica más a planes pedagógicos los conozca un poco más y, bueno, pues también son erróneos, ¿vale? Los estilos de aprendizaje, por referencia, no son... no existen como tal, o la ciencia, por lo mejor dicho, que no quiero decir cosas categóricas, la ciencia no los apoya a día de hoy, no apoya eso. Y, bueno, aquí dejo algunas referencias también de todos estos meta-análisis, donde, bueno, a lo largo de la... les voy a poner bastantes referencias, que es que hablan un poco de cosas temáticas. Bueno, pues todo esto para decir un poco que esta neurociencia, que va a ser una herramienta para sustentar a esa ciencia de la educación, lo que el objetivo final tendría que ser fue la creación, ¿no?, de programas educativos y enfoques pedagógicos basados en la evidencia científica, ¿vale? Entonces es muy importante siempre estar continuamente actualizándose. Y una forma de actualizarse muy buena, porque luego muchas veces es verdad que es difícil... o la gente... no, en plan, los educadores a veces es difícil acceder a esta información, es quizá, y si lo vuelves mi consejo, es un poco recurrir a los meta-análisis, ¿no? Si nosotros entramos en Parmen, entramos en Web of Science, entramos en El Sevier, que es una revista de investigación, pues siempre que vamos a poner meta-análisis y neuroeducación o lo que queramos, podemos encontrar artículos actuales que nos van a hablar un poco de esta unión de estudios y nos van a decir si hay una evidencia científica detrás o no de lo que están investigando. Bueno, esto creo que no se ve muy bien, pero era un poco, pues, por dar algunos tips de los que... tips o consejos o estudios que sí que se han hecho en relación a los procesos cognitivos y este es un muy buen resumen de la Universidad de Queensland, es... y es como, entrena tu aprendizaje, ¿no? Y pasa mucho que, bueno, pues entrena tu aprendizaje y entrena tu cerebro, pero al final no queremos entrenar el cerebro, queremos entrenar a la persona porque esta persona tiene un cerebro que, y ese entrenamiento va a hacer que pueda aumentar ese aprendizaje o que este aprendizaje sea más eficiente, ¿no? Entonces, bueno, pues algunos de estos... de estas cosas que sí que se han estudiado y que sí que se han comprobado están relacionadas con minimizar los distractores, ¿no? Y esto es algo que en el aula siempre tenemos que intentar hacer, ¿no? Con las nuevas tecnologías va mucho más, minimizar los distractores. Tiene una evidencia científica de que, bueno, pues hay formas de hacerlo y que lo van viendo en las investigaciones de reducir esto. El uso de... de como... no como exámenes, sino formas de recordar cosas o el uso de test que nos indiquen que vamos recordando cosas en función de práxicos o de palabras. Espaciar el entrenamiento, ¿vale? Siempre creemos o a veces muchos estudiantes lo que ya tienen que estudiar todo al final. Todos sabemos ya que vuelvo a la experiencia y también está acudado científicamente que espaciar el entrenamiento o espaciar un aprendizaje hace que tú hagas mejor ese aprendizaje. Mezclar conceptos, no esto de que yo no solo leo y estudio, sino que intento relacionar ese concepto con otra cosa que yo he estudiado, ¿no? Y quizás esto en el mundo universitario se puede hacer más o tiene como más calidad. Al final intento relacionar una asignatura... Iba a ser un ejemplo de ingeniería, pero creo que me voy a acostar con esto. ¿Por qué no? Pero intento relacionar asignaturas que estoy estudiando y voy a aprender lo mejor. Estudiar a través de imágenes, que yo tenga una imagen y yo pueda extrapolar de ahí todo el conocimiento que sea, ¿no? Como los esquemas, las iconografías y todo esto me ayuda a aumentar ese aprendizaje. Y luego, pues, el uso de historia, ¿no? El uso de historia o trasladar esos conocimientos a la vida diaria, que es algo que también se hace mucho en los estudios de psicología. O intentar que al final los conocimientos que tenemos en la universidad pueden estar muy alejados del día a día, pero en verdad no es tan así, ¿no? Tenemos que intentar hacer un esfuerzo y que ahí está un poco la parte de divulgación. Intentamos hacer un esfuerzo para intentar trasladarlo a nuestra vida diaria porque cada una de las cosas que aprendemos, tanto en la universidad como en secundaria, pues pueden tener una aplicación en nuestro día a día o las vemos representadas en nuestro día a día. Y bueno, me dio un tema que es el tema al que yo en verdad me dedico. Yo me dedico a psicología experimental y a la convicción social y con ello a un tema que se llama la atención social, es como muy específico. Y me parece que esta primera parte tenía bastante calidad en esto porque al final nosotros vivimos en un mundo social, ¿no? Y la educación, al final un aula o eso, al final es un ejemplo máximo en lo que todos profesores como alumnos están requiriendo de sus habilidades de convicción social para poder interaccionar más con otros, ¿no? Entonces el mundo es social y pues esta parte, aunque suele ser la parte como no representada, la parte fea de la, no, la parte como más social en la que en verdad nos representamos todos. Entonces, bueno, la convicción social es la capacidad para pertenir, reconocer y evaluar los estímulos sociales relevantes y actuar en consecuencia, ¿no? De forma coherente al entorno social que se nos presenta. La convicción social en el entorno educativo, pues, está muy representada, ¿no? Ya, pues, como he dicho antes, también comprender y responder a las emociones que nos generan estudiar y estas cosas que nos generan frustración cuando quizás no tenemos esa conexión con los compañeros, con los profesores. Desarrollamos habilidades sociales, no solo las desarrollan los compañeros entre sus iguales, sino las desarrollan también los profesores con el resto de los alumnos, ¿no? Desarrollamos empatía, algo tan importante, ahora que estamos en un mundo en el que se pone muy bien el voz, ¿no?, todo el tema de la salud mental, ¿no?, cuánta falta nos hace intentar, y no es solo investigar sobre esto, sino acoger las investigaciones que ya hay sobre la empatía, que no es un pensamiento ni una forma de sentir, sino más bien un proceso que existe en el cerebro, que existe en nosotros como seres humanos. Y, bueno, pues, es importante ver si no utilizan estrategias para fomentarla dentro del aula. Y luego, pues, promover la teoría de la mente. La teoría de la mente es hacer referencia a cuando yo estoy pensando en lo que vosotros podéis estar pensando, ¿no? Entonces, pues, esto es importante, ¿no? Y luego, pues, en todo esto lo que hacen un poco es estimular ese aprendizaje colaborativo o ese aprendizaje en cooperación, que es lo que al final queremos intentar que la gente tenga en el aula, ¿no? Porque eso hace que la forma de aprender o eso sea como más eficiente a la larga, ¿no? Cuando nosotros nos sentimos cómodos en un lugar, cuando nos sentimos afectados, cuando podemos hablar, cuando somos libres para discutir, entonces, de alguna forma, aprendemos mejor lo que tenemos y nos motivamos más, ¿vale? Que es una parte también bastante importante y que se estudia bastante también en psicología experimental. Nuestra motivación aumenta y entonces, hasta la persona que quizás puede pensar de sí misma que no tiene capacidades, va como subiendo los escalones y va como avanzando bastante. Entonces, pues, bueno, yo me dedico a esta parte que es todavía un poco más específica y es que cuando hablamos de cognición social hay una parte bastante importante que es la atención social, que es la capacidad de mantener y dirigir nuestra atención hacia estímulos sociales relevantes, como puede ser la mirada, como puede ser el cuerpo, que los hombres nos estén mirando, ¿no? Hay un ejemplo muy representativo en esto y es que si yo ahora mismo os estoy mirando todo pero de repente he ido para allá, muchos tendréis a mirar en esa dirección, ¿no? Y esto es básicamente parte del eje central, de la tesis doctoral que tiene en mi estudio, es que miramos allí porque hay algo importante, ¿no? Somos seres humanos y al final si tú estás mirando ahí algo importante tiene que ver, oye, yo no me lo quiero perder, entonces también voy a mirar allí. Entonces, cómo funciona la mirada como una señal atencional y cómo esta señal atencional pues cobra mucha relevancia, no solo para orientarnos en la... nosotros lo estudiamos a nivel muy, muy, muy básico de orientación atencional, pero también, bueno, pues cómo esta mirada construye después muchos procesos, ¿no? Y esto es bastante importante decirlo, esta habilidad nos ayuda a entender los estados internos del otro. El primer paso para hacer una interacción social, y esto está siendo estudiado, se cree que el primer paso es poder percibir esa mirada de esa persona para después poder interpretar esa mirada y después ya hacer una acción inconsecuente a lo de esa mirada, ¿no? Entonces, en psicología experimental nos pasa un poco que estudiamos, o sea, un proceso, un proceso de una interacción social tan complejo que hay que desengranarlo para poder estudiarlo mejor. Entonces, tenemos que saber qué pasa al principio, qué pasa en el medio, y para eso pues están estos estudios que son tareas experimentales que si las enseñaríamos, dirían, ¿qué es esto? No representa nada, pero bueno, la aplicación que en el futuro puede tener, o que para otras ciencias puede tener, pues es bastante importante. En el centro de él, pues está, la educación me parece una parte como muy chula para ejemplificarlo. Uno de los estímulos, por lo tanto, que nos utilizan en el estudio de la atención social es la mirada, y no solo el cuerpo o la cabeza cuando nos dirigimos al lugar. Y, bueno, esta importancia de la mirada, es porque, bueno, pues ya lo hemos dicho un poco, no solo nos permite explorar nosotros ni extraer información de él, sino que es una fuente de comunicación no verbal bastante potente. Y, de hecho, es tan potente que cuando los niños se desarrollan y empiezan a aprender acerca de estas miradas, aprenden el lenguaje, y estos son los nuevos estudios, dicen que aprenden el lenguaje gracias a que los padres miran un objeto, hablan de ese objeto, y entonces los niños aprenden que ese objeto está relacionado con esa palabra. Pero ese primer detonante de eso es, yo he mirado ese objeto y te he señalado ese objeto con mi mirada, y entonces ha cobrado mayor importancia. Hay experimentos que hablan de que si yo solo le señalo el objeto y no estoy mirando, los niños no aprenden tanto esta palabra como cuando sí dirijo mi mirada hacia ese objeto, porque, bueno, pues, evolutivamente si es importante, ya lo hemos dicho antes, y entonces, pues, intentamos seguir esa mirada. Y, bueno, pues estas son cositas un poco así como experimentales, pero nos hablan un poco de que hay diferentes tipos de mirada o de procesamientos de la mirada que podemos percibir, unas cuando nos estamos mirando unos a otros, y entonces sabemos que nos estamos mirando unos a otros, otras cuando yo estoy mirándonos a vosotros y vosotros desviáis vuestra mirada en alguna dirección, lo que yo voy a hacer es, el ejemplo de antes, tender a seguir esa dirección, y entonces va a aparecer un proceso bastante importante que seguramente a los profesores iguales de secundaria o de educación o de sonema, que es la atención conjunta, que es lo que desarrollan los niños cuando son muy pequeños, ¿no? Si yo estoy mirando ahí, sigo mi mirada, la persona que me está mirando, sigo mi mirada en esa dirección, y juntos podemos compartir un objeto de atención, el mismo foco de atención, y eso, el detonante de muchas otras habilidades, habilidades cognitivas como puede ser la teoría de la mente, la empatía, la percepción de emociones, todo empieza un poco en ese proceso. Bueno, como no puedo hablar de neurociencia y no poner ningún cerebro, porque entonces estaría quitando el mito de que la neurociencia se construye en base a esto, o bueno, esto es una imagen, ¿verdad?, de, bueno, las bases neurales que sustentan un poco estos procesos de percepción de la mirada, radican un poco en regiones palietales y temporales, y regiones así, pues, más prefrontales del cerebro, que además se encargan un poco esas regiones prefrontales, de una palabra que es funcionamiento ejecutivo, que es cómo somos capaces de aprender, o sea, ahí está el aprendizaje, pero también, pues, cómo somos desflexibles haciendo este aprendizaje, de planeando una acción, de inhibiendo acciones, de inhibiendo esos distractores, pues, son cosas que utilizamos bastante, pero bueno, importante decir que cuando salen estos análisis, o vemos estos dibujos, parecen muy relevantes, pero detrás hay mucho trabajo de interpretación, y esta interpretación no es tan sencilla como decir, pues, me van a salir los análisis, y esto me va a salir activado, no, no, el cerebro se activa entero, y tú necesitas una teoría atrás, que te soporte lo que tú estás diciendo, entonces, ahí están las teorías psicológicas, ahí entraría la parte de educación, o sea, teoría psicológica, procesos pedagógicos, que soporten eso que lo estoy diciendo que se ve ahí en el cerebro. Bueno, quería hacer solamente una mención un poco de parte de la atención social, porque está en el contexto educativo, pues, cuando desarrollamos la comunicación y el lenguaje, en el aprendizaje social y las interacciones sociales, en la regulación emocional, en el aprendizaje cooperativo, y fomentamos la inclusión y la diversidad en el aula, ¿no? Cuando nosotros tenemos empatía, cuando nosotros hemos hecho un aprendizaje social, iniciado por esa mirada de las primeras, podemos un poco fomentar, y por eso me gusta un poco terminar con esto, y quería hacer este hilo así como conductor, porque al final las jornadas creo que son inclusión e inclusividad, entonces, pues, creo que al final lo que intentamos todos es que fomentar esa inclusión y esa diversidad, y esto no se puede hacer de otra forma más que apoyándonos en esos procesos cognitivos y bases neurales. Y, bueno, una parte muy importante, y hay un montón de profesorado universitario, una misión muy importante de la universidad, dentro del currículum, ¿no?, de educativo a todos los niveles, es la formación académica, con todas las técnicas, con todos los procesos que aprendemos, la formación profesional, y una cosa que queda muy relegada, pero que es bastante importante, y de hecho, cuando empezó Bologna, en todos estos procesos de 2007, o así, que se cambió todo, entre una parte muy importante y la parte social, ¿vale?, y aquí estaría también un poco esto, ¿no?, la parte de intentar hacer esta inclusión, intentar que de alguna forma estas relaciones sociales se puedan aprender porque se pueden aprender, ¿no?, no es que por un anito se le da más hablar con la gente y a mí no se me da nada, ¿no?, o yo no puedo hablar en el público y no sé si, ¿no?, todo esto se aprende, se entrega, y entonces, bueno, ¿qué sitio es mejor que un aula para entrenar y ayudar a la gente a que si no tiene estos procesos, pueda entrenar y pueda eso? Y bueno, unas cuantas ideas finales, ya es la de obediencia, el servicio de las ciencias de la educación, una educación basada en la evidencia científica, y la importancia de la investigación social desde los procesos más básicos hasta los procesos más complejos. y yo creo que me ha pasado un poco de tiempo. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta o algo, y creo que después o... ¿ahora o...? Sí, ahora mismo. Formalidad, que hace falta en el contexto social. Como hablo alto, no me hace falta micrófono. Ayer un ponente habló de que a lo mejor la universidad del futuro era online, y con esto que has expuesto de la mirada, del cuerpo, del lenguaje, a mí me queda claro que el profesor en el aula necesita a los alumnos físicamente. Cuéntame qué opinas de esas ideas de que la universidad en el futuro será online. Yo soy de luces y sombras, ¿no?, y lo vivimos mucho en el... bueno, que no puedo ser, me veo igualmente, se me veo yo creo yo. Lo vivimos mucho en el... durante el COVID, ¿no?, y... y vimos, yo en ese momento también daba clases, y vimos y viste que se pierden, ¿no?, o sea, a mi parecer, y desde la parte un poco más de algunos estudios experimentales, se pierden percepciones, ¿no?, no... los alumnos que empezaron ese primero y segundo de carrera no lo sintieron igual, no estaban tan relacionados con los compañeros, no había tanta cohesión de grupo, ¿no?, como se crea en las aulas. Entonces, que pueda ser la universidad del futuro online, bueno, igual tiene muchas ventajas, ¿no?, de que tú puedas estudiar donde quieras, de que tú puedas hacer eso, pero yo creo que se pierde lo más importante, ¿no? Y creo que esa parte social y esa parte del tú a tú hace a veces que el aprendizaje o las curvas de ese aprendizaje sea exponencial, ¿no?, en comparación a que yo estoy detrás y te digo, bueno, pues estudiate esto, te mando esto, ¿no?, en plan que tú veas a un profesor implicado, que tú pienses que, ¿no?, o sea, que de alguna forma lo que tú estás haciendo como profesor y que el alumno piense que lo que está haciendo como alumno vale de algo, al final lo ves en los pequeños, ¿no?, en las pequeñas partes esas de interacción social que tienes. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo en que, bueno, pues yo creo que debería ser seguir siendo presencial y yo creo que va a seguir haciéndolo, ¿eh?, porque esa parte es muy difícil de quitar, a pesar de que, pues bueno, muchas universidades se crearán online porque al final toda la parte tecnológica, ¿no?, hay una parte también que yo no he hablado aquí, pero de la neurotecnología y todo eso que se está viendo un poco como el ser humano se relaciona un poco con esa tecnología, ¿no?, como nos relacionamos con los robots, como si ellos implementan, si ellos nos generan a nosotros los mismos sentimientos que nos pueden generar algo social, esto lo hacen mucho en universidades de Asia y la verdad es que los primeros estudios que hacen no les generan las mismas sensaciones. Entonces, eso es como todo, ¿no?, la ciencia va creciendo, entonces quizás en un futuro eso puede ser posible, pero ahora mismo yo creo que tal como somos, no. Gracias. Nada. En esta misma línea yo estoy participando justo ayer, hoy y mañana, en un congreso internacional de neuroeducación, que eso es Latinoamérica, Perú, o sea que hasta la una de la mañana, y decían ayer casualmente eso, lo importante de las habilidades blandas, y me llamó mucho la atención con respecto a la emoción, o sea, y si los alumnos nuestros no están emocionados, la COVID ha hecho tanto daño en eso, lo acabás de marcar, ¿no?, y tratar de acompañar también la expectativa del alumno, porque si yo al alumno le digo, no podés, es que no va a poder, y si yo le digo, sí podés, es que va a poder. Entonces yo creo que es un desafío también para todos los docentes a nivel de primaria, secundaria, bachillerato o universidad, de que todo este tipo de... de que ya hace años que está la neurociencia, no es una cosa que la inteligencia artificial, no es de noviembre del 22, es mucho antes. Por eso yo te agradezco y te felicito que lo traigas aquí, porque también tenemos que aprender a trabajar las habilidades blandas, tanto las nuestras como las de nuestro alumnado, que tanto está costando. Así que enhorabuena. Muchas gracias. ¿Ilea? Sí, enhorabuena por tu... es que Cristina, es interesante, y yo quería preguntar una cosa sobre la posibilidad antes de una margen que quería no mejorar tu aprendizaje. La primera parte habla sobre los distractores, y claro, mi pregunta es, ¿cómo no estuvo ese tema? Hoy en día que estamos como tan obsesionados, digamos, sobre todo en España, de meter la tecnología en las aulas, cuando vemos que muchos países vecinos están dando el paso atrás, y la están, digamos, prohibiendo para que los chicos puedan tener un aprendizaje, digamos, más consciencial y menos preocupado. Yo creo que es un dilema bastante importante, tanto a la parte, por ejemplo, de... que quizás es la literatura por la que yo estoy más relacionada, que es la parte más básica de psicología experimental, de cómo es funcionar la atención y cómo funciona la distracción, es difícil implementarlo y no intentar controlar de alguna forma esa distracción, ¿no? Cuando estudiamos este proceso de la atención y la parte en concreto de la distracción, siempre hablamos de dos formas de distraernos, una forma interna y otra forma externa, ¿no? Entonces, la forma interna es muy difícil de controlar, ¿no? Que un alumno se distraiga sin nada de que lo esté haciendo, porque eso va a ser, para el profesorado, muy muy difícil de controlar, pero la forma externa sí la podemos controlar, ¿no? Entonces, quizás no estoy tan relacionada con la literatura, un poco de aplicación, pero sí que es verdad que creo que cada vez que uno mete algo en el aula, en plan, que no sea como lo típico, o sea, una tablet, no sé, y que yo quiero que la gente gestione eso, debería de intentar buscar bibliografía atrás que me diga o que me ayude a ver estrategias para yo insertar eso en el aula. Yo creo que es bastante, bastante, digamos, porque distraen bastante y al final hay muchos estudios, por ejemplo, que dicen ahora que ahora lo que queremos son cosas muy rápidas, ¿no? Y nos vemos nosotros mismos en eso, nos hemos acostumbrado a ver vídeos de 20 segundos. Cuando los vídeos duran 3 minutos, que son las investigaciones que tienen ahora, ya no queremos verlo. Y tú dices, ay, no, estoy saqueado. Y yo os animo a que os traigo y voy por la tarde en casa mirando el móvil y que un vídeo de 3 minutos te pones como, ¿sabes? Te empiezas a dar como, no ansiedad, sino como que quieres salir de eso. Son 3 minutos, ¿no? Un poco. Entonces, hay que hacer un esfuerzo, yo creo, por el primero, no, no, o sea, bueno, no voy a decir no incluirlas porque yo no soy docente, no me atrevería nunca a decir cosas categóricas, pero sí intentar incluirlas de una forma que la financiera o la evidencia avale esa inclusión de eso, ¿no? Pues para, yo me atrevo a decir que es como para cosas concretas, pero no para todas las actividades. No sé si contesta tu pregunta, pero... Gracias. 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 Gracias.